Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Morrowind. Bueno, recuerden que habíamos quedado en el Fuerte Mutmut y ahora vamos a irnos a dirigir a Balmora y vamos a ver si conseguimos un poquitito de oro, así nos podemos ir a rescatar a la Imperial, que en realidad es una bretona me parece, que está secuestrada por unos bandidos cerca de la isla de Gnarmok. Para llegar justamente a la isla, ¿cómo se llama? El Avernanit. El Avernanit es una cuevita, muy sencilla. Pero esperen, parece que no es en el Avernanit, en la costa cerca. Ah, sí, en Avernanit. Bueno, es una cueva que va a estar cerca de Gnarmok. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, sencillo, viajamos a Gnarmok y de ahí me parece que hay que patear a unos poquitos metros hacia la cueva. Bueno, nos metemos ahí, deleteamos a todos y listo. Bueno, mientras estoy grabando están llegando comentarios y comentarios en el último video. La verdad que aquellos que son fanáticos de Morrowind, la verdad que se entusiasman una banda con este juego. Y también lo que descubrí, que es un usuario también, es que, claro, los bugs que tengo y las porquerías que pasan en este juego es porque tengo una versión, es la anteúltima, no es la última que salió. O sea, está la 1.5.8, algo así. Bueno, esa tengo yo y después está la 1.6.6, algo así. Bueno, esa es la que yo necesito, que tengo que instalar, aunque voy a ver qué hago porque me parece que si instalo y me sale mal, se me va al diablo todo. Bueno, a ver, a vender porquerías entonces. Bueno, a ver, ¿qué podemos? Tenemos 4 de oro. Bueno, lo que podemos hacer es lo que me dijeron en el foro, en el foro, en los comentarios. Vamos a entrar al gremio, vamos al arcón. Vamos a agarrar todo. Ah, miren todo lo que hay. Sí, salud. Y encima me dijeron que esto se restaura, ¿eh? Ahí está. Vendemos eso. Y tenemos un poquito de oro. Aunque me parece que algunas flechas no las voy a vender. Bueno, comerciar. Vamos a vender este gorrito. Las flechas. Bueno, sí. La saeta de hierro también. A ver si tengo flechas para la... No, bueno, ya fue. No sé qué hacer con el arco. No tengo mucha habilidad de tirador. Así que también podría desprenderme de este. Bueno, a ver. 70 de oro entonces. Ya tenemos en los bolsillos. Necesito más. Así que vamos al baúl del gremio de magos. Vemos qué hay. Y a vender, ¿eh? Medio desleal, pero bueno. Bueno, a ver. Intervención. Intervención divina. Panacea de Daidene. Curio de la enfermedad. Perfecto. Bueno, a ver. ¿Qué era el otro? Bueno. Gema de alma. Voluntad. Restaurar magia. Invocación de la sura. Bueno, listo. Ya sé. Podés apretar, coger todo. Pero yo no. Yo prefiero agarrarlo de uno para ver qué es cada cosa. Aunque, claro. Más sencillo. Le paso el mouse y listo. Bueno, a ver. Esto lo podemos vender. Vamos a ver si acá lo compran. Tendría que haber un pound shop. Como hay en Daggerfall. No compro este objeto. Bueno, vamos a ver si hay una librería por acá. Y vendemos esos libracos. A ver. Librería. Mira, justo. Bueno, vamos a entrar acá. Ahí. Comerciar. A ver. Tenemos vampiros de Badenfeld. Que no lo quiero vender porque lo quiero leer. Origen del gremio de magos. Invocación de asura. 36 lecciones de Vivek. Sermón 15. También te vas. Cualquier cosa te recupero acá. Paquete. Martillo de armero. Fíjense. Bueno, vamos a vender los martillos de armero. Que en sí me haría bien tenerlos. Vamos a entrar. Comerciar. Chao, martillitos. Tenemos mercantil 6. Que no es nada. Nada, nada, nada. Es muy bajo. Pero bueno. A medida que vayamos comerciando y subiendo. Aunque sea una monedita de oferta. Eso va a ir subiendo y nos va a ayudar a la hora de comerciar. A ver qué es esto. Nunca he venido por acá. Tendría que ya estar yendo para donde está la secuestrada. 8 platos. Esto es una taberna, creo. A ver si puedo robar algo. Tendría que robar algo. Vamos a entrar a las torres. Y vamos a ver si podemos robarnos algo. A ver. Acá no. Aunque podríamos ir si no a los fuertes de legionarios. No sé si yo siendo legionario. Me afectaría en algo. Recuerden que en Oblivion. Si uno es de la legión imperial. Y se... Esperen que hay mucho eco. Si uno es de la legión imperial. Uno se puede meter al cuartel de la legión. Al cuartel de la legión. No, el de los cuchillas. Y... Agarrar las cosas. Sin miedo a que nos metan presos. Pero bueno. A ver. Vamos a ir hacia una torre. A ver. Acá no hay torres. No vamos a ir directamente a ganar MOC. Vamos a ver si no me falla la memoria. Vamos a ver si hay un gremio de maos ahí. Así que utilizamos el teleport. Que es un toque más rápido. En el sentido que no tengo que andar haciendo transiciones. Nos fijamos. Si no, bueno. Vamos a entrar acá. El teleport está abajo del todo. Hay que cambiar un toque. Y bueno. Rescatar a la bretona. Supuestamente imperial. Ahí no. Acá tampoco. Acá tampoco. Acá. Viaje. Buscaleras. Adric Mora. A ver. ¿Cómo viajo? Creo que hay que ir a Drunk. Sí. Vamos a ver el Gnar Mok. Vamos a ver en la guía. ¿Por qué? Morro Wind. Ahí está. Bueno. A ver. Veremos cómo llegar hasta ahí. Creo que hay que ir. A ver. A ver. A ver. Dice que está en la costa de no sé qué. Lugares de interés. A ver. Déjenme ver. Ciudades. Al run. Sí. Tal cual. Lo que yo dije. Aquí la run. O a Zedrit Mora. Vamos a ir al run. Y de ahí nos tomamos el zancador. Que el zancador supuestamente nos tiene que dejar en el puerto. No. El zancador no el bote. Es claro. Vamos a ver si acá está el bote. Si no hay que irse a Kul. Creo que era. Hay que hacer 40.000 viajes. Bueno. Sí. Esa ciudad. No sé si se acuerdan. Que. Miren qué lindos gráficos. Se ven las estrellas. Buenísimo. Bueno. A ver. ¿Cuál era? La ciudad esa. Creo que era Kul. Sí. Tal cual. Listo. Vamos a Kul. De ahí tomamos un barco. Y tiene que estar Gnar Mok. Porque justamente lo que dice la guía de la misión de rescatar a la imperial secuestrada. Justamente. Llegar acá. Tomar el barco. Hacia Gnar Mok. Y de ahí patear. Bueno. Me tengo que acordar de comprar el hechizo de Anchor. Y el de levitación. Bueno. Vamos a ver si podemos dejar. Fuerte Frostball. No. Gnar Mok. Perfecto. Bueno. Señores. Estamos en Gnar Mok. Se puede tomar un botecito. Supuestamente. Quiero creer. Miren. Anillo acá. ¿Ahí me vio? Bueno. A ver. Estamos en el mapa. Justo acá. Bueno. El lugar ese de porquería se encuentra acá. Por acá. El. A Anitamnir. A Aninatir. A Bernanit. Ahí está. En la costa. Cerca de Gnar Mok. Bueno. Vamos a ver de nuevo. A ver. Gnar Mok. Es un diminuto pueblo pesquero. Danza. Al suroeste. Otra vez tengo que ver los ejes cartesianos. El oeste. Es acá. El este es acá. Norte. Sur. ¿No? Entonces. A Bernanit. Estaría. Para allá. Entonces. Salimos del muelle. Bien. Este está aquí. Oh. ¿A quién es? Este parece. Eh. A ver si me voy acordando. Mientras vamos pateando. Pero tiene pinta de. Un sátiro. No se saben lo que son los sátiros. Bueno. El suroeste. Sería para allá. A Bernanit. Es una cueva que se nota. Que es una cueva. Porque es como la de Daber. Porque es una piedra en forma de cúpula. Con una entrada. A ver. Tiene que estar por acá. Está cerca de la costa. Ahí está. Creo que es esa. Sí. Me parece que sí. Me parece que el oeste era para el otro lado. Bueno. Tal cual. Lo de los pollos. Pollos. Es un bug. O sea. Un script de programación. Mal hecho. No está Yurimbal. Hay que buscar. A ver. Nani. Tal como yo lo imaginaba. Y recuerdo. Haberme cruzado con varios memes. Cuando era más chico. Yo no entendía la menor idea. Por qué ponían a los pollos. A ver. Surve. Sería para allá. Con un tipo. O sea. Es un tipo rodeado totalmente de pollos. Pero claro. Es por eso. Porque justamente el script del juego. Hizo que aparecieran 5 millones de pollos por todos lados. Y bueno. Nos enfrentamos a eso hoy. Por suerte. En Skyrim no los vemos más. Yo la verdad me había olvidado. Pero sí. Tal cual. No. No aparecen más. Bueno. Me parece que es esa la isla. El tema es que hay que cruzarla. A nado. O sea. Vamos a preguntar al del bote. Si no vamos pateando. O vamos nadando. El tema es que nos vamos a cruzar esas porquerías de pescados en el. En el mar. Y yo detesto los pescados del Elder Scrolls. En todos los Elder Scrolls ahora son detestables. Vamos a ver. Viajar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Podemos robar esto? Oh. Mirá lo que vale esto. El tema es que ese nos ve. No. Bueno. A ver. A ver. Déjenme ver los ejes cartesianos. Saben que yo tengo un problema gravísimo con eso. A ver. Déjenme que me fijo en el teléfono. Ejes cartesianos. Ahí están. Ejes cartesianos. No, no. Sí. Yo le digo ejes cartesianos. Pero no. Tiene otro nombre. Ay. Ahora se me fue. Norte. Sur. Este. O este. No puede ser que se me haya ido. Puntos cardinales. Eso. Ejes cartesianos. Puntos. Cardinales. A ver. Esperen porque se me fue. El interno del teléfono. Este teléfono está. Para tirarlo. A la basura. Puntos. Cardinales. Ahí está. Bueno. Imágenes. El. Oeste. Es hacia la derecha. O sea. Acá es el oeste. Acá es el este. Oeste. Izquierda. Oeste. Izquierda. Y hay que ir al. No te dice. Creo que es el suroeste. Sí. En una cueva. En una isla. Al sur oeste. De Gnarmok. Bueno. Gnarmok. Suroeste. Dijimos que el oeste es para allá. Sería allá. Bueno. Dale. Vamos entonces. No estaba en lo. Estaba errado. Vamos para allá. Yo me tendría que agarrar. Hacer una. Una impresión. De los puntos. Cardinales. Y tenerlo pegado en algún lado. Porque la verdad yo. No puede ser que no se me. Bueno. Croacia 35. Eso porque saltamos siempre a todos lados. Bueno. A ver. Sería suroeste. O sea. Allá. Sería esa isla que vimos. Que está el pollo en el medio volando. Bueno. Me gustaría un día agarrar uno de estos. Y meterlos un fierrazo. No sé. Ustedes que dicen. Le meto un fierrazo. Me deletea. No sé. Dar algo bueno. Aunque en vez de nadar. Podríamos. Haber ido levitando. Fíjense. El pollo bugeado. Bueno. Miren. Como pegamos. Bueno. Le sacamos la pluma. Para venderla. Podemos poner. Retirar cuerpo. De una. Directamente. Esto que es. Un cangrejo del barro. Este creo que. Esto creo que tiene. Tiene alguna porquería. Carne de cangrejo. Pero no vale mucho. La podemos consumir. Para hacer alquimia. O algo así. Bueno. A ver. Esto. Una choza abandonada. Bueno. Fíjense. Esto lo podemos utilizar. Como casa propia. Otro consejito. Puede ser ese. O sea. Yo en Morrowind. Obviamente. No me muevo. Como me mueven los demás. Ceder Scrolls. Que les puedo dar consejos. Tranquilamente. Pero este es un. Es algo normal. O sea. Algo que yo les puedo decir. Busquen casas abandonadas. Aquellas casas. Que ustedes maten. Bandidos. Ocupenlas. Y ya tienen su casa propia. Tienen por qué andar. Quizás. Juntando. Esto acá no se compra. Pero bueno. Van a tener la casa. Que les va a dar callos cosades. Después vamos a tener la casa de la. De la familia. Que nos vamos a unir. De los elfos oscuros. Pero la verdad. Es que si ustedes pueden conseguir. Alguna casa así. Que esté desocupada. Que tenga una cama. Y que uno pueda colocar sus cosas en los cestos. Y cosas por el estilo. Háganlo. Fíjense. A mí me gustaría. La verdad. Ocuparle. Guardar alguna de las cosas que tengo. En alguno de los cestos. Total. Creo que dentro de las. Propiedades. Eso no se borra. No tendría por qué borrarse. Así que bueno. Yo lo que voy a hacer es. Ver qué hay. Bueno. Hay muchas cosas para alquimistas. Un cáliz. Bueno. Sí. Sí. Hay muchas cosas de alquimista acá. Bueno. Fíjense. Cuatro de oro. El pobre tipo que estaba acá. Porque la choza estaba. El problema de la choza esta. Es que está en el medio de la nada. No tenemos acceso casi. O sea. Tenemos que tomar. Por cada misión que querramos hacer. Dos barcos y algún teleport. Pero la verdad es que. Por la posición. El lugar que tenemos. Está bastante lindo. Acá tenemos un respawn de pollos. Así que a vez que salgamos. Aquí es un pescador. Tiene peña de pescar todo. Bueno. Me copo la casita. Me parece que me la quedo. Tomo posesión. A ver acá. Una madera. Sí. La verdad que yo. Me la quedo. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Bueno. A ver. Tiene que estar por acá la cueva. Esta es la isla del suroeste. Estimo que tiene que ser esta. Bueno. Parece que no. A ver. El suroeste. Si seguimos. Sería allá. El problema es que yo no sé. Si allá hay un botecito. Anclado. Vamos a guardar. Sería 72. Nos vamos para allá entonces. Provemos que no aparezca ningún pollo. Digo. Ningún pescado. Acá estamos yendo al suroeste. Ay. Empezaron los. Los tritones. Y los peces esos que te absorben. Por suerte se matan fácil. El problema. Salgamos. Nos metemos. El problema es que está infestado. Lo dejemos para acá. A ver si está por acá. Si no cargamos la partida. Ahí está otro. Listo. Acá ya estamos caminando. Pero claro. ¿Quién debe ser? Estos pecesitos. Mira que es eso. Un naufragio. Oh. Acá está lleno de porquería. Bueno si. Nos vamos a cargarlo. Y nos vamos a ver. Si consigo. La. Posición. De Avernanit. Pero mejor. O sea. Detallada. Porque dice. La isla del suroeste. Me mando. O sea. Eso es otra cosa que me molesta también. Que te da un dato. Vos vas. Hacia el dato. Esta es la isla del suroeste. No me digan que no. Esto es el suroeste. Oeste. Suroeste. Tenemos solo la choza abandonada. Y no tengo la menor idea. Donde puede estar la. La. Cueva Avernanit. Bueno. A ver. Entonces. Pongo pausa. Busco el mapita. Donde está Avernanit. Y enseguida regreso. Bueno. Regresé. La verdad que he sido troleado. De un modo. Galáctico. Porque. Eh. A ver. No me quiero equivocar. Este es el oeste. Este es el este. Este es el sur. Bueno. El diario dice. Que está al sur oeste. Pero. En el mapa. Me marca que está en el sur oeste. El sureste. O sea. Cualquiera la traducción. Muchachos. Las pislas. Por favor. Están esos bichos. Sí. A quién le vas a pegar. A quién le vas a pegar. Mirá. Lo maté de una estocada. Bueno. En fin. Cualquier cosa. Me marcó el. La traducción. Hay que subir por acá. Si queremos ir por tierra. La verdad que está un poquito alejado. Tenemos que cruzar a nado. Eh. Yo no me quisiera arriesgar. Pero bueno. Es lo más cerca. Si no queremos darle la vuelta al perro. En fin. Cualquiera se mandaron con la traducción. Sur oeste. Y yo acá tengo sureste. Bueno. Qué sé yo. Capaz el punto cardinal estaba mal. Pero no. No. El oeste es a la izquierda. Bueno. A ver. Para llegar. Es esa isla de ahí. Es ese lugar de ahí. Podemos hacer así. Nos tiramos acá. Y vamos a llegar. Ay. Dios. Ven lo que les digo. Está lleno. Bueno. Cruzamos acá. Mirá. Mirá la cantidad que hay. Madre. Dios mío. Bueno. Y sería la isla de acá. Así que cualquiera se mandaron con el suroeste. Esto es el sureste. Decime que no me va a aparecer ningún pescado que... Ahí está. Buenísimo. Bueno. Eso es a Bernanith supuestamente. Así que como vieron. La verdad que he sido troleado galácticamente por la traducción. A Bernanith. Perfecto. Guardamos acá. 73. Entramos. Bueno. Curamos un poco la fatiga. Eso sí. Matamos el... Simpático bicho que nos ve desde... ¿Qué tiene ataque mágico esto? Bueno. Y vamos a ponernos alguna espada. Esta es espada de hierro. Espada larga. Cerrion. Daño de hielo. Sí. Utilizamos eso. Bueno. Y vamos en sigilo. Que con la armadura pesada no va a ser tan efectivo que digamos. Bueno. En fin. Acá está Bernanith. Espero poder... ¿Qué es esto? Shark enfermo. ¿Qué se le partió un pedazo? Bueno. No sé. Espero poder... Bueno. Tenía una trampa. Que no me hizo nada. Vencer a los secuestradores. Bueno. Es fácil esto. A ver si me acuerdo el mapa. Espero que no me aparezca nada en la jeta. Porque es muy normal para Betceda trolearme. Ahí está. ¿Ven lo que les digo? Aunque es armadurita. No va a parar la espada. No te caigas. Ahí está. Alonis Cavarys. Todos tienen nombre acá. El hombre hacha. Miren ese libro. 225. Mío. Ganzúa de Aprendiz. Ya tengo. Sonda de Aprendiz. Que no sé qué es una sonda. Vamos a usarlo. Esos nombres que le ponen... Bueno. A ver. No, no, no. Ahí está. Región de la Costa Amarga. Bueno. A ver. Podemos ir por acá y seguir revisando. A ver qué hay. Bueno. Al fin una mazmorra. Allá. Como pueden ver. Vamos a traerlos uno por uno. No veremos. Contra los dos. Porque el focus. Que nos van a hacer. O sea. Cada golpe nos va a bajar. Miren. Se parece a Hugh. Bueno. A ver. Esto que tiene un anillo común. Sonda. Nada. Porquerías. Bueno. ¿Vos también querés? Contéstame. Como dice Barbacán. A ver. Ah, no. Danza. Estás aquí para rescatarme. ¿Quieres que intentemos viajar juntos a la entrada de la cueva? Sígueme. Sí, sí. Venite. Bueno. Ya está. Listo. La rescatamos sencillo. Yo pensé que iba a ser algo mucho más complicado. Creo que lo más complicado fue encontrar a Bernanid. Que dice que es el suroeste. Cuando es el sureste. Si no me tengo que fiar de la traducción. Si no me tengo que fiar de la traducción. En fin. Yo lo jugaría en inglés. Pero claro. Por ahí los que ven. Por ahí no todos van a entenderlo. Muchos lo están viendo. Y no lo están jugando. Cosa que yo hacía antes. Quizás con algunos gameplays. Cuando no quiero jugar el juego. Me veo el gameplay y listo. Ya está. O si el juego es muy complicado. El que voy a volver a subir. Creo. Es. A Vernum. Aunque no tenía muchos seguidores. El juego la verdad que me. Copó bastante. Me trajiste bastante lejos. Puedo nadar el resto del camino. Hasta hacia Narbon. Nadar. Descansó un bocadillito. Tomaré el primer vacuo. A Hammerfell. Bueno. Ahí se va a Agnar Mock. Nosotros vamos a seguir explorando. A ver si podemos encontrar algo copado. Espero que no haya ningún. Lich. O un archivampiro. Si no. Bueno. 74. Ahí está. Raideamos un poco. Y listo. Vamos a ver que había ya. En la. Sala de la prisión. Donde estaba prisionera Danza. Es subir. Y hacia la izquierda. Bueno. Ay. No me pudiste trollear hoy. Betceda. Yo si a vos. Me fijé en la guía. Bueno. Aunque vimos que en el suroeste. Estaba la casita esa. Que. Nuestra es. Bueno. A ver. Un baúl con cerradura. Vamos a utilizar. La ganzúa. Cerradura demasiado compleja. Claro. Tengo que usar de apertura. Y. Me olvidé de traer. Hechizos de apertura. Creo que lo gasté. Tenía alguno y los gasté. Si. 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 Porque yo tenía y los gasté. Bueno. Ya fue. Volveré en otro momento. Porque recuerden que yo. Esa casita me la quedo. Bueno. Vamos a ver que hay acá. Bueno. Nada. La escalera está. Bueno. Fíjense el trabajo de los programadores. Por el amor de Dios. Hacer todo esto. Dios mío. Bueno. Tiene que ser un programa obviamente de edición. De mundos. Obviamente. El juego mismo trae. Para hacer en AutoCAD. Y cosas por el estilo. Casas. Mapas. Así que bueno. Ustedes pueden aprovecharlo. Los que saben AutoCAD. Yo también sé AutoCAD. Pero. Nunca la verdad me he puesto en hacer edición. Difícil y nada por el estilo. Pero pueden hacer sus propias cosas. Decime que no es una rata enferma. Ah no. Es una rata. Oh. De un golpe. Opa. Bueno. De dos estocadas. La matamos. Camisa común. Pantalones normales. Flecha de quitina. Alco corto de quitina. Bueno. Nada que. A mí me importe. Solo el oro. Huevo de cuama. Hacha de acero. Eso. Su, 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 su. La vendemos. Bueno. A ver. En el agua. Por lo que veo. No hay nada. Ni siquiera hay mobs. Así que. Yo me quedo en el molde. Me voy. Ya está. Recorrimos toda la cueva. Nada interesante. No sé si esa tipa que matamos era de alguna misión. Pero si es agresiva. La verdad que no. Está ahí. Cosa de que uno vaya y se la tope. Y bueno. Intentará matarnos. Bueno. A ver. Yo me voy a la chocita. Ah no, no. Fíjense acá. Ah. Por acá venimos. Bueno. Bueno. Ya está. Podemos terminar el capítulo. Y en el próximo. Sí. Misión principal. Nivel 8. Por subir a nivel 9 casi. Ahí está. Bueno. Perfecto. Gente. Yo voy a guardar la partida acá. Y ya podría decir que este capítulo lo terminamos. Seguimos haciendo luego un par de misiones más. Para poder comenzar ya a terminar la misión principal. Yo ya quiero terminarla. Estamos muy cerca. Nos faltan literalmente 8 misiones. Nos faltan 3. Creo que son de Kaius. Y después las otras 5, 6, 7 que quedan son misiones de alguna casa. O misiones de demostrar que somos el Nerevarim. Así que. Así que bueno. Qué sé yo. En cuanto lo terminemos voy a ver si hago Tribunal y Blood Moon. No lo sé. Así que bueno. Gente. Nos vemos en el siguiente capítulo de Morrowind. Yo espero poder ya grabarlo el día de mañana. O dentro de dos días. Porque ya he subido uno de 45 minutos ayer. Y este no sé cuánto estará durando. Así que nada. En el próximo vamos a hacer eso. Intentar hacer la misión principal. Intentar entrar a la cueva. Vamos a ir bien armados. Vamos a ir a robar algunas cositas. A algún cuartel o algo. Así tenemos oro. Y bueno nada. Después de ahí vamos a seguir completando el juego. Gente. Muchas gracias por sus comentarios. Por su apoyo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Chau chau.